Hola, qué gusto compartir este espacio contigo, de verdad un tremendo gustazo. Y mira, te cuento, una mañana fresca se vive aquí en los alrededores de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Hace frío, donde a diferencia del martes ya no se aprecia hoy el gigante cooperativo de seguridad que marcó la estancia aquí del presidente de Estados Unidos. No se podía ni caminar por las calles cerca de Naciones Unidas. Y bueno, ya sabes, es que Biden habló como segundo desde la tribuna principal de Naciones Unidas. Y desde ese mismo atrio hoy deben hablar otros 38, presidente. Bueno, que es el promedio de intervenciones por día entre 36 y 40. Hoy hablarán Francia, Noruega, Grecia, Trinidad y Tobago, Palestina, muy importante, Congo y Zimbabue, entre otros 38. ¿Cuáles serán los temas, Marcela? Pues la guerra en Ucrania ha estado monopolizando, sin duda, la tensión de la diplomacia mundial. Desde el primer día de esta reunión de alto nivel de Naciones Unidas, ese ha sido el gran tema. Y no solo Biden ha lanzado un duro discurso contra Rusia o ha señalado a ese país como responsable. Los aliados de Ucrania y Estados Unidos, y bueno, claro, los países que integran la OTAN, han reforzado la imagen de la Rusia vil y criminal. Nadie menciona los antecedentes de 20 años de conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambos países es República Socialista Soviética. Y bueno, el tema se calentó ayer en el Consejo de Seguridad, Marcela, con mucha diplomacia, eso sí, tú sabes. Pero con palabras duras, tanto Estados Unidos como Rusia defendieron sus puntos de vista. Y Volodymyr Zelensky estuvo en el Consejo de Seguridad señalando a Rusia con el dedo todo el tiempo. Bueno, no solo con el dedo, con todas sus dos manos. Y en unas horas estarán Washington Zelensky pidiéndole al Congreso estadounidense más dinero para la guerra. Más miles de millones de dólares. Aparte de los 45 mil millones de dólares recibidos en estos 575 días de conflicto ucraniano-ruso-ucraniano. Y bueno, hoy también se espera, paralelo a este debate en la Asamblea General, una importante reunión, Marcela, y quiero subrayarlo. Es una reunión sobre la cobertura de salud universal. Tú sabes que estos días en Naciones Unidas no solo está el debate general, los presidentes tienen agendas bastante interesantes en foros paralelos. Por ejemplo, ayer fue el de la cobertura del financiamiento para el desarrollo, fue muy importante. Luego estuvo el de prevención de pandemias y luego hubo uno de ambición de cambio climático. Porque, claro, ese es el segundo tema de esta Asamblea. Porque todo el mundo habla de las temperaturas récord que vivió el planeta en los últimos meses de este año, Marcela. Y claro, la preocupación es enorme. Se supone que para 2030 la temperatura del planeta no sobrepase el 1.5 grados, que es, digamos, el límite. Pero los expertos dicen que la temperatura del planeta va a llegar a 2.7 grados. ¿Te imaginas cómo se verá la situación en 2030? Si los países no hacen algo ahora, en este momento, ¿quién sabe cómo será la situación en 2030? Marcela. Muchas gracias. El concepto es buscar justicia climática. Y sé que allí vas investigando, obteniendo testimonios y sumando análisis. Gracias a Isa. Vamos a ver también.